Oye amor, prende el radio, ¿no? Ay mi vida, si ya sabes que no hay nada nuevo Ahí, 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 déjale Oye mi amor, ¿tienes razón? Esta estación sí está bien prendida, ¿eh? Cumbia Novas Y esto es un éxito de mi carnalito José Armenta Y los triunfadores de la cumbia La cumbia del solidero, vamos todos a gozar Es una cumbia caliente, que a todos hará bailar Ernesto y Cirilo Méndez, sonido Batocheva Es la dinastía Armenta, el triunfador azteca Ay mi en el Kevin Loyola, Mister Chucky suena ya Llegando el sensación cano, los hermanos cano están Ya llego a buscar Bautista, Centauro que suena ya Alterna con Roger López, carismático a bailar Gonzalo bonito, oiga el tambor Allá en Nueva York, y todos mis sonidos Ya llego DJ Tazmania, Jorge Tlauelto, cará Te saluda Manuel Chupa, y su sonido ecuastal Chévere, chévere, chévere Llegando Felipe Ramos, sonido San Diego va El DJ Marco Sonido, Digital Master, ahí está Cumbia Nova Roger, mi sonido azteca, tocamos la cumbia está Ya llego Israel y Víctor, el sonido López Posh Armando Valera toca, sonido auténtico y ya Sonido Master llegando, del bache promisto tará Víctor, el sonido de la cumbia está Víctor, el sonido de la cumbia está Víctor, el sonido de la cumbia está ¡Gracias!